Vemos señores con gusto, es venida de placer tan dichoso, hoy buscarte el fuerte juzgoso, y tranquilo tu piel corazón. Vive libre, feliz en el mundo, sin que nadie está en su vencimiento, hoy buscarte el fuerte juzgoso, y tranquilo tu piel corazón. Una esploría sin verme, Dios en ti desde mi aventuro, Y bendiga la frenta que adoro Por los órdenes cantan en oro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se dicen negada Y las lunes se rientan en canto Por saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este viaje Y las lunes se rientan en canto Somos amigos, parientes y yo Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que los santo de muerte es gustoso Y tranquilo cumpliré el corazón ¡Vamos que sí!